...el tema de la situación de Pedro Castillo y la gobernabilidad. Ya lo hemos visto, por fin, lo hemos visto todos en una presentación sobre política económica, sobre medidas de emergencia, en una mala forma de decir, aquí estoy vivo. Sin embargo, el tema ahora es la relación de Pedro Castillo con Sendero Luminoso, aquí en el directo. Como usted sabe, yo he dicho públicamente, he dicho que he votado por Pedro Castillo, siendo derecha, porque creo que hay un montón de dificultades, creo que hay un montón de personas preocupadas por esta desigualdad social, que usted mismo lo reconoce y lo amasco de lo palpa a diario en su programa radial. Sin embargo, el tema era, no sabíamos que Pedro Castillo tenía una relación estructural con Sendero Luminoso. A ver, Sendero Luminoso tiene tres brazos. El brazo proseguido, que es el brazo duro, que es capaz de ponerle una bomba en la radio caliente, por ejemplo. El otro brazo es el brazo Brian, el brazo narcotráficante, el brazo que aparentemente está apestado y que se ha rechazado por Sendero, pero existe ahí con los 15 de Palomino. Y el otro es el brazo, vamos a llamarle el frente político, el Movalet, antes del Ascuret. El Movalet tiene un brazo, un brazo magisterial. El tema magisterial es parte de la política de Sendero Luminoso desde los 70. Se sigue, se inculca la ideología a varios muchachos, se seleccionan cinco los que después de cada colegio y que trabaja sobre eso ideológicamente. Así como eligieron, por ejemplo, a las jóvenes islavos, que se convirtió en una especie de ícono, y que hasta ahora es motivo de pensionamiento por la admiración del señor Averguido, y el actual presidente del Consejo de Ministros del Gobierno. Entonces, nos encontramos con un brazo magisterial que tiene una larga tradición. Y resulta que desde el 15 de mayo del 2021, Sendero Luminoso en sus publicaciones, eso se sabrá hoy en el mismo en televisión en la noche, por eso estoy dándole el adelanto a usted, en documentos que aclaró el apoyo a Pedro Castillo, el hijo del pueblo, el niño del profesor. Ya podemos conversar, porque para esto vos podés conversar con gente de Sendero Luminoso, que ha participado en atentados muy importantes en el país, que han estado presos 20 años y que luego han salido de la cárcel. O sea, pesos políticos, no se llaman ellos, es pesos políticos, es el nombre. Entonces, estas personas cuentan, porque siguen participando en la organización, cómo se desasamblea, cómo se retransmite los mensajes de Aguilar Guzmán. Aguilar Guzmán es un hombre que hasta una o dos semanas antes, de esta fecha a dos o tres semanas que está muy enfermo, antes ha mantenido comunicación directa con todas sus bases, señalando que ha hecho apoyar la candidatura del señor Pedro Castillo. Bueno, vamos a decir, no es un papel castillo que Sendero lo apoye. Sin embargo, uno va descubriendo las personas del general de Movadez, que son las que empiecen a tomar importancia. Y ya se lo pacheco, y se vuelve un asesor de primer nivel, en un más importante que el propio Daniel Cerrón. Uno observa la relación con el señor Roger Apolinar, de la zona de Guaral, un hombre dedicado a secuestrar UGELES, a amarrar directores de UGELES porque no les dan contrato a los maestros, y a pedir a 20 euros, y a secuestrar, amarrarlos y tener un nuevo sendero. El señor Gregorio es un ador. Parte de la cúpula de la creación del partido magisterial. Tiene fotos hoy día con Pedro Castillo y con Bebo Morales. Ahí también está el señor Maraví, que no necesita mayor presentación, porque evidentemente se ha zurrado en todo, y a pesar de todas las pruebas, sigue como ministro. Entonces, uno descubre, querido Javier, y el señor amigo de Chiclayo, que Pedro Castillo no era la oveja, y que el lobo maldito era Cerrón. Había un lobo desfrazado de oveja, que era Pedro Castillo, que no será muy hábil para hablar de política económica, no será muy hábil para hablar de política internacional, no lo es, que lo prepararon para poder con su cara convencernos que él era el hombre elegido y el ícono que podía salvar al pueblo. En otras palabras, nosotros hemos elegido al hombre de Cerrero Luminoso. Eso es terrible, lo sabe la Corte Armada, eso lo sabe el pueblo de Cerrón, porque el Cerrero Luminoso también está metido en Perú libre, hay afiches de una asamblea que va a ocurrir ahora en septiembre, o sea, este mes, creo que el 12, en Puente Piedra, donde están dirigidos, el líder, el pueblo de Vladimir y su hermano, y los demás exponiendo, hay otros letreros similares de reuniones, etc., y lo más interesante, hay un hombre muy agresivo de la zona de Huancayo, donde se habría hecho esta conjunción del tema de Mogadet, y el tema de Perú libre, y el tema de Sendero, que el señor Pedro Castillo con los demás, y termino con esta parte, ojalá decirle que Pedro Castillo prometió el tema de derribar la base naval, derribarla como cárcel de Sendero, y lo ha hecho, y lo está haciendo. Segundo, ha prometido permitir un proyecto de ley que permita a los jefes o políticos trabajadores que saben que están prohibidos de trabajar, puede ser que informalmente lo hagan, pero trabajan para el Estado y están prohibidos. Entonces, tienen que poder trabajar. Y tercero, una manera de amnistía, o gracias a presidencial especial, por eso es que el propio Níbal Torres ya se tiró abajo. Dígame, Fernando. Dígame, don Javier. Yo quiero que resumas, en dos palabras. ¿Pedro Castillo está gobernando con terroristas? Pedro Castillo está gobernando con Sendero Luminoso, así es. ¿Esa es su opinión así clara, abierta? Ahora, ¿Pedro Castillo está gobernando con Sendero Luminoso? No hay la menor duda de decir que los terroristas están adentro gobernando el país. Voy a ponerlo de esta manera. Yo he conversado, he visto documentos, y tengo evidencia, y después, no, yo uso la palabra terrorista, porque la acción terrorista es una etapa que, entre comillas, ya culminó. Porque ellos dicen lo siguiente. El poder nace del fusil. En términos reales y tácticos de ciencia política, el Estado peruano tiene un poder de la Fuerza Armada. Y si uno habla metafómicamente, el Estado también obtiene una legitimidad a través del poder de las armas de la Fuerza Armada, simbolizando el fusil. Entonces, para nosotros, en el Estado democrático, el poder nace del fusil. El poder está apoyado en el fusil de la Fuerza Armada. Pero, por eso es que la conversación que hay entre comandos conjuntos de la Fuerza Armada y el Estado de Castillo ha sido muy directa. Y los militares conocen perfectamente lo que le está diciendo usted. Conocen perfectamente, tienen seguimiento, tienen alfa de Pedro Castillo, de Guido, de Guido, de que tiene 15 años de edad. Hay información. Entonces, para resumirlo, Pedro Castillo sí está gobernado en este momento con una prioridad respecto a Sendero Luminoso en su brazo político llamado Moabed. Eso es absolutamente cierto. Es no lo puede llegar. Lo que sí es preocupante es que les haya dado a ese grupo con Ale Moabed les haya dado primero nombramiento oficial. Les haya dado nombramiento para ser partido político, cosa que además Sendero no lo ve bien. Porque debería ser estrictamente la obedeción a Moabed y no un partido que se hace independiente ya deja de ser orgánico Sendero. Y tercero, les ha dado 240 millones desde Vengados para que puedan tener de ahí 24 millones para tener su propia derrama magisterial separada de la que tiene Patria Roja. Porque finalmente todo también se resume en quién maneja la logística. El sindicato de profesores es un tema que lo ha manejado muchísimo, muchísimo. Ustedes saben, Patria Roja y ellos en eso tienen un gran enfrentamiento. Hasta ahí, no sé si esté claro, don Javier. Usted dice que el ejército sabe. El ejército sabe, claro que el ejército sabe. Los militares saben. Los militares saben. Y los militares también tienen que hablar de la presidencia de manera informal. Le han dicho no, no voy a usar el lenguaje. Porque es un tema. El otro tema es la relación del señor Pedro Castillo con Serrón. Evidentemente cuando Serrón se entera gracias a la billaca se entera de que el señor Castillo está coordinando que vaya preso Blaymin Serrón como que usted tenga a su colega al costado porque siempre está manejando la radio dos locutores por decir algo dos, dos y entonces se entera al aire de que su amigo está buscando que usted vaya preso su socio está buscando que usted vaya preso entonces el otro le encara le encara al presidente y eso se vuelve una discusión pública que se ocurrió en la casa de Aníbal Torres a todo el ministro de Justicia añadido como las peleas de esta índole porque finalmente ¿qué hace Pedro Castillo? Pedro Castillo está dejando a todos esos y yo lo voy a contar la investigación que está haciendo en Lima tiene que ver con que no son los ministros los viceministros los ministros los ministros generales personas que aparentemente son muy militantes de Perú o del entorno de Perú Castillo que se ponen interno y le vuelven disculpen la palabra aquí provincianos muy déxotas hay provincianos capaces capacitados empáticos inteligentes de todo el perú desde 1 a 2 de por alguna razón especial la mayor parte de las que están ahora son déxotas lo que quiere decir que a mí tiene una visión muy rara del poder se están peleando quién es el gabinete quién es el secretario general quién es el ministro si el ministro tiene más poder que el ministro porque a veces el ministro no sabe nada de nada como el caso de transporte y comunicaciones y hay que poner un viceministro técnico pero si puede ser un viceministro político ni el viceministro ni el ministro sabe ni atar ni desatar en el ministro donde muchas cosas son del estado son técnicas no tienen que ver con política entonces así es como están ocurriendo las cosas en el perú entonces nos encontramos ante una realidad difícil claro yo te repregunto aquí ¿a quién me presenta? Fernando Fernando May 3 Aló yo te repregunto porque lo que estás diciendo es bastante delicado estimado Fernando yo lo sé Javier el día de hoy muy probablemente en Televisión Nacional se invita un informe al respecto muy probablemente si no es hoy mañana porque están grabándose todo lo que estoy diciendo y usted sabe que estoy dando a usted cierta primicia porque evidentemente no voy a hablar con usted para repetir lo que están los periódicos para eso mejor usted comenta el periódico lo que estoy diciéndole es que hay demasiados elementos que evidencia que Pedro Castillo te arrobre ese hombre y el sombrero enigmático que dicen que en realidad es una especie de talismán preparado por sus compañeros ronderos y sin el sombrero pierde la fuerza del talismán pero por eso ya es un tema ya de cultural antropológico creo yo que por eso nos damos cuenta uno se pregunta ¿cómo se queda Maraví? ¿cómo se queda la señorita Durán? la que su esposo también tiene este tema ¿por qué a la hora que se ha llenado el local este de Perú Libre de Nueva Brasil se ha encontrado personas que son de Perú Libre pero también están en la lista del MOVADEP ¿cómo se saben los nombres inclusive no quiero citarlos estoy citando los nombres de los dirigentes de Sender los Unidos de Monterio y MOVADEP que a la vez son los que van están coordinando y armando parte de la estructura de Perú Libre junto a Perú Libre ese nuevo tema había que preguntarle al señor Serrón cuánta información tenía él sobre lo que estaba haciendo el señor Castillo y él mismo está participando de eso porque si eso también es así si Serrón es un hombre más estructurado y mucho más cuerdo ¿no? de comillas respecto al señor Castillo nadie nega eso el propio Sendero considera que es mejor conversar con Vladimir Serrón que es un hombre mucho más ideológico ¿no? entonces uno tiene que ver con eso como ven nosotros o sea que por ejemplo el debate de la nueva constitución es una bandera que tiene hace muchísimos años el Sendero Luminoso que ellos luego se la pone a muy agradecer mucho al señor Pedro Castillo y a la Iglesia Ró entonces son cosas que nosotros nosotros creemos que la bandera viene solo desde la Iglesia Ró porque somos personas que no estamos informadas no estamos leyendo los boletines de Sendero yo tengo las copias de los boletines de Moadez Furet y Sendero hay una muy especial hay una hay una que las tiene una ley del señor Abimero Lumán respecto a llamando a votar por el profesor de lo que escribía como le voy a repetir eso no quiere decir que sea igual más hable con Pedro Castillo en absoluto yo lo estoy diciendo porque finalmente él no es responsable de que haga una lengua a favor de él pero dice mucho dice mucho que eso existe entonces estoy diciendo cauce por un lado duro por otro lado primero es de eso de lo que me permite y por un lado está la gente de Perú Libre y por otro lado está la gente de Moadez donde está mi gran amigo amigo de Juan Carrasco Millones está de ministro está de ministro el señor Juan Carrasco Millones ministro del interior que no es un puesto clave en cualquier gobierno está del lado de los de los Moadez está del lado de la Perú Libre donde yo sé no está en ninguno de los dos lados porque el señor el señor Carrasco Millones en realidad es un ministro colocado ahí por la influencia de alguien que es muy lefasto para la historia de los últimos años del país ¿quién cree usted que recomendó que propuso al doctor Juan Carrasco Millones como ministro en la anterior? evidentemente creo que Martín Vizcarra por las personas nombradas en su entorno por las personas que han sido de Somos Perú Martín Vizcarra ¿y qué contacto pudo tener el doctor Juan Carrasco Millones con Martín Vizcarra? no le encuentro no le encuentro una cercanía yo yo tampoco encuentro una relación directa personal eso también lo estoy seguro pero lo que aquí puedo decirle es que para tratar de explicar algunas cosas el señor Carrasco es un hombre que ha presentado una imagen de lucha contra la corrupción de la cual yo inicialmente compartí esa misma imagen es decir tengo que tratar de hacer el objetivo de explicación pero luego dentro de lo que se llama la información el chiclayo que tanto usted como yo conocemos eso fue cambiando porque las mafias los temas de las mafias de azucareras de las canteras de los mismos grupos criminales los grupos criminales incluidos policías los narcotráficos todo ese tema tan grandote que está en el norte del Perú no solo en Chiclayo no en todo el Perú pero me refiero que tiene un especial perfil en el norte de Perú ese fenómeno mi impresión se terminó devorando al señor Castillo al señor Carrasco devorando porque inicialmente yo observaba bastante actitud de lucha contra eso pero luego cuando ya uno ve que hay 10 y uno dice bueno pues ya entonces dicho 2 y lo sé que luego pasar o luego termina el fenómeno diciendo apoyo a 5 y a los otros ofensivos ese fenómeno lo hemos observado en el tema del azúcar que además es muy público y no tiene mayor detalle no me voy a referir a mi tema personal porque voy a sonar como muy rabioso personal contra él sino al contrario lo que hay que decir es lo siguiente creo que hay ejemplos muy didácticos como el caso de los quiconeros avalar a policías que masacraron asesinaron a 6 delincuentes que libraron a 3 y el cabecilla que era si el ramos viera de esos policías ahora es el agregado policial en Brasil es un caso específico que los familiares de esos señores asesinados de esa manera no quieran que haya impunidad y quieren que se sienta que Carrasco encubrió al jefe del cuadrón de la muerte y a esos policías es un tema concreto y objetivo segundo que haya personas que han sido colaboradores eficaces que han recibido la visita del señor Juan Carrasco como fiscal y que se haya coordinado que ellos entreguen información de una manera dirigida de algunos casos falsa a cambio de su libertad y que además se le haya solicitado dinero para organizar mejor las cosas no digo pedir dinero como oye si no me hace dinero no te libero sino como justificando que necesitaba publicarse cierta logística entonces eso también me merece investigado en particular con el famoso señor Nuno que le prometieron ahí un documento que le entregó el señor Carrasco el equipo del señor Carrasco para que ellos pudieran ver que iba a dar su libertad a que nos entregó una información sobre la muerte tirando de dedos sobre el tema de la muerte del editor de Fiesa ese tema es un tema delicado también este emocionamiento y finalmente los temas hoy el año 2021 sobre las eliminaciones anticipadas el mejor ejemplo para que la gente me entienda es el caso que hubo político del señor ministro el señor Strán Guevara lo personal a mí es una persona tranquila pero yo no sabía que estaba metido en esos temas delincuenciales no lo sabía me sorprendió al saber al ver la detención y lo más extraño es que estando metido una decisión criminal el señor Guevara obtenga la determinación que no le corresponde pero se la dieron sí o sí en su casa en otras palabras si yo robo un celular le robo un celular ahí en su escritorio a usted después de 14 años preso pero si yo tengo una decisión criminal que he cometido una serie de cosas muy graves y no la determinación anticipada y tengo un brinco para eso me pongo en mi casa en 15 días o sea lamentablemente es así muy bien estimado Fernando Felán muchísimas gracias por el contacto me has dejado frío respecto a tu posición y ojalá que la televisión nacional te abra puertas en la capital de la república para que tengas derecho a decir lo que tú sientes el decir que Pedro Castillo está gobernando con Sendero Luminoso es algo bastante preocupante la pregunta del millón es ¿los medios de comunicación nacional ya se están vendiendo con este gobierno o mantienen su imparcialidad o los están comprando poco a poco ¿qué le puede decir a los matalleros? los medios de comunicación ahorita están sufriendo el agotamiento de no tener recursos del Estado o sea eso es un tema real el comercio está está cubriendo muchísimo el tema de la caída de comida de cerró creo que hay un pacto de los que llamamos los caviales o los equipos ni menos izquierda que quieren recuperar el poder tú sabes que un caviar ganaba entre 20 a 50 mil soles mensuales con el cuento de la constructoría tenían todo un sistema de cobro de dinero muy grande y por caso están vinculados con empresarios con constructores no de la talla gigante los brasileños los españoles pero sí con grupos medianos que hacen obras y es un enredo muy corrupto ese tema de alguna manera lo ha frenado Pedro Castillo porque de alguna manera una de las rabias tremendas que tiene el Movadeff el Conare Movadeff ya como fue la política de la sendera es el tema de los cabellos la izquierda que los traicionó la izquierda que los traicionó y dejó que ellos vayan presos esa es una cosa muy grave y la segunda es que los medios de comunicación están empezando a ver las actualidades porque el tema real hoy se ha dejado y con eso termino desde haber vacancia presidencial yo sé por buena fuente que el señor Cerrón también lo está pensando sé por buena fuente que siempre lo pensó la señora Dina Boluarte dice muy bien que los señores de Sendero saben que si se crea este partido magisterial es mejor permitir la vacancia presidencial porque el señor Castillo quiere establecer él un control total ahí donde lo ves con su cara de bueno entonces es altamente probable que de alguna manera todo se una para pedir la vacancia presidencial porque muchas veces no ha puesto a tener el presidente Castillo hace un año de gobierno y viene a volver a tener que establecer un tipo de acuerdo con Bredín Cerrón y tienen que generar a un tipo todos estamos viendo de manera muy clara por más que inclusive apostemos por Pedro Castillo como lo hice yo al inicio que el señor Pedro Castillo no da la talla para poder tener un carisma de pueblo pero la talla para poder generar acciones de gobierno de política pública ni un peor aún un guío venido que puede ser muy simpático y tener expresiones del manejo popular y regir a todos los alcaldes inclusive a los señores de la superhéroe de Chiclayo pero de ahí a ejecutar política pública es complicado ayer hemos visto al presidente de la república dando medidas y ya saben lo que iba a ocurrir y se nota porque lo estaba leyendo se nota que no tiene manera de explicarlo es más por eso no la entrevista porque la gente sería rápidamente cuento su limitación de Javier yo no quiero ser projuicioso contra el señor Pedro Castillo ni contra el señor Juan Carrasco ni contra el señor Maraví pero hay que buscar las evidencias y que los medios de comunicación y que la gente se entere y evalúe bien qué es lo que hemos hecho en un minuto en un minuto desciframe algo ayer el presidente mensaje a la nación anoche ha hablado algo del gas ¿crees tú que el gas va a bajar porque ha subido esta semana? se está disparando el gas más caro todavía y el presidente anoche ha hablado algo ¿crees tú que el gas va a bajar con lo que ha dicho Pedro Castillo anoche? sí porque va a bajar pero por algún momento o sea va a bajar si la gente me escucha si baja aprovecha y compren dos, tres o cuatro no sé porque los precios los regula el mercado no el Estado por lo tanto las cosas como están el alza del costo de vida es tan fuerte ahorita que la clase media está volviendo muy pobre y los pobres están volviendo de extrema pobreza así de simple es un tema matemático muy simple porque el tema del dólar lo dice así si tú ganabas dos mil quinientos soles que representaban de ochocientos dólares ahora representan muchísimo menos ¿no? entonces muchísimo menos dólares los únicos que están salvados son aquellos que sabían que tenían muchos ahorros de soles y los han pasado en dólares justamente desde antes de que se antes un gira presidente y los bancos le hacían eso a sus propios clientes no que deciden los grandes empresarios que tenían por uno dos diez millones de soles doscientos millones de soles conozco personas que tienen trescientos millones de soles y que ya hacían sus operaciones de traslado de sacar todo su plata afuera por no hablar tampoco de los fondos de inversión privado hoy día en este momento alguien que quiere poner un negocio grande en chiclayo le cuesta el clipe mover el dinero ¿no? entonces hay una situación precaria pero para los que no tienen esos tipos de fondos solamente se maneja con dos mil soles al mes mil quinientos soles al mes esto golpea demasiado su propia canasta de vida diaria encima le ves ves que tus hijos no pueden continuar o sea ¿cómo se puede? yo hablé con un muchacho de chiclayo querido Javier ¿cómo puede ser un ingeniero ingeniero estudiando por internet mal y en una universidad nacional ya hace casi dos años él reconoce que no está aprendiendo nada es increíble ¿no? o sea si eso pasa con nuestros jóvenes ¿qué tanta alaraca hacemos con el examen de San Marcos cuando los sanmarquinos actuales en últimos casi ya se va a dar nos vamos por dos años están internamente aprendiendo nada si en escuelas privadas donde la gente paga mil dólares al mes ha tenido que poner a sus hijos donde se paga doscientos dólares al mes porque la escuela por internet es la misma y si en el Perú hay seis millones de personas que no hacen internet y ocho millones en extrema pobreza y este gobierno no vemos que esté yo no he visto ningún anuncio directo sobre extrema pobreza he visto anuncios de proyectos anuncios de algunos empleos lo mismo que es que se siente repetir lo mismo que su discurso que nadie escuchó y no ha dicho más pero la extrema pobreza es donde la gente no puede comer bien a diario eso era una política de emergencia le presentaron al presidente la propuesta de cómo resolverlo no ha dicho nada y el tema de la conectividad acceder al internet para porque con ajuste de chiclayo te manejas bien en otros lugares el internet es lento me suma de todo el resto de las comunidades son 90.500 poblados del Perú no hay acceso a internet y el sistema maneja las comunicaciones él tiene que hacer los contratos y el ministro no tiene ni idea ni idea no sabe nada y el ministro menos entonces es grave yo no no soy una persona presenciosa yo soy el presidente Pedro Castillo Don Javier porque creo que representa la necesidad de decir que este país tiene demasiada escuela pero tú siendo de ultraderecha casi caviar has votado por Pedro Castillo me sorprende ese destape que nos da el maestro que me callaron no yo no sabía que Pedro Castillo tenía una relación con Sendero Luminoso si lo hubiera sabido no hubiera votado por él yo voté por él porque no lo decía todo el mundo que Pedro Castillo era de la izquierda y que estaba con el terrorismo con el chavismo todo el mundo lo decía no es lo mismo decirle que este es en ninguna parte de la conversación don Javier he mencionado chavismo he mencionado Maduro he mencionado Morales no he mencionado el tema de nada ya no le he dicho que un serrón se está escapando a Bolivia y para hacer encubrirse para cuando estén dando los beneficios no le he dicho nada porque eso es otra historia el tema de la política con la izquierda la izquierda que tiene hace capitalismo de Estado como el gobierno de Cuba el gobierno de Venezuela el gobierno de Bolivia etcétera etcétera la lua de Brasil el Partido de los Trabajadores todo ese manejo ya millonario de capitalismo de Estado no le he hablado nada de eso no le he dicho nada porque ese es un otro proyecto que también está encima del gobierno pero yo le he hablado específicamente del tema interno peruano con Mogadés Sendero Luminoso Conario oiga Don Fernando muchas gracias por la comunicación un abrazo a la distancia gracias señor gracias hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.